Música Continuamos con el menú de administración de temática de la solicitud. Damos clic en la administración de temática de solicitud y por favor nos precarga el estado o federación al que pertenecemos. Podemos agregar una nueva temática, podemos buscar las temáticas que ya existen. Está considerando en tener una temática base nacional, la cual nos va a servir nuevamente para fines estadísticos y gráficos. Aquí nosotros podemos editar las temáticas o podemos agregar una temática nueva. Estas temáticas son las que van a aparecer cuando una unidad de transparencia turna una solicitud para ser atendida. Le va a solicitar la temática como obligatorio y una sub-temática como no obligatorio para catalogar esa solicitud o ese folio que le solicitaron responder. Podemos configurar si es temática base o no. Agregamos una nueva temática. Podemos editar la temática nueva. Dentro de la edición podemos agregar una sub-temática. Y aquí ya tenemos, podemos agregar N sub-temáticas a esa temática. Como repito, les va a aparecer esta temática cuando vayan a trabajar una solicitud. Al momento de turnarla o asignarla a la propia unidad de transparencia, les va a pedir, como ya vimos en el módulo de unidad de transparencia, que seleccionemos la temática y la sub-temática. Con esto concluimos la administración de la temática de la solicitud. Iniciamos con la administración de medios de reproducción. Damos clic en administración de medios de reproducción. Y nos va a arrojar un filtro que es el estado o federación al que pertenecemos. Podemos buscar los medios que ya tenemos. O podemos agregar un medio de reproducción nuevo. Podemos agregar aquí el nombre del medio de reproducción. El tipo de medio de reproducción. El costo unitario. Y el gramaje. Es importante el gramaje porque cuando el solicitante elige que se le envíe a domicilio esa información de disponibilidad de información con costo, se tiene que hacer un cálculo con el peso para así nosotros determinar o para así el sistema determinar cuánto va a costar el envío a ese domicilio. Le damos en guardar. Y ya tenemos nosotros aquí todos los medios de reproducción que hemos configurado. Obviamente estos medios de reproducción les va a aparecer a los sujetos obligados cuando den la respuesta de disponibilidad de información con costo. Con esto terminamos la administración de medios de reproducción. Iniciamos con la bitácora de servicio del sistema. Damos clic en bitácora del servicio del sistema. Y nosotros aquí tenemos unos filtros los cuales nosotros podemos ver e identificar qué es lo que ha estado sucediendo o cómo se ha estado moviendo la configuración de nuestro sistema o de nuestro organismo garante. Nosotros podemos ver por institución o por unidad administrativa. Si no colocamos institución o unidad administrativa va a traernos toda la información del organismo garante. Tenemos una sección de filtros avanzados. En esta sección de filtros avanzados tenemos el proceso, a qué corresponde, el menú del sistema, en este caso si podemos ver calendarios, horarios, acuses, respuestas, etc. El tipo de operación, si es un alta, bajo, cambio o descarga. Y podemos también filtrarlo por rango de fechas. En este caso vamos a ver lo que ha pasado en el proceso de administración, en el menú del sistema, administración de calendarios. Y vemos aquí que efectivamente se han hecho algunos ajustes o algunas modificaciones. Se agregó un calendario para la entidad federativa. Aquí nos aparece la fecha del registro, el menú del sistema, nos aparece el tipo de operación, nos aparece quién realizó esa acción y nos aparece la descripción de esa acción. Esto para monitorear precisamente qué caminos o qué flujos ha tomado nuestra configuración de nuestro organismo garante. Con esto concluimos la bitácora de servicios del sistema del módulo de administración. Un menú muy importante dentro de la administración del organismo garante es precisamente la descarga de información masiva. Damos clic en descarga de información masiva y nos arroja en los siguientes filtros. El estado de federación, la institución, el tipo de la solicitud, el estatus de la solicitud, el semáforo de la solicitud, la fecha de la solicitud y si es que requerimos o no catálogos. ¿Dónde radica la importancia de este menú? Esto radica en que como organismos garantes requerimos o se requiere la información de las solicitudes que les han hecho a sus sujetos obligados y ya sea que para fines estadísticos o para monitoreo requerimos esa información para tenerla a la mano. Aquí en el CISAI 2.0 se les brinda esa posibilidad de ustedes tener esa información en tiempo real y las veces que así la requieran para poder llenar sistemas satelitales o algún otro sistema que ustedes tengan o que deseen ustedes simplemente llenar una base de datos para explotarla y sacarle la mayor información estadística posible. Pues lo pueden realizar en este módulo de descarga de información masiva. En este módulo nosotros lo que podemos obtener es la información de una institución o si queremos la institución, si no requerimos la institución, pues nos va a traer toda la información de el organismo garante al que pertenecemos. El único campo obligatorio es el rango de fechas de solicitud. Vamos a seleccionar un rango de fechas, por ejemplo, del 1 de enero del 2021 al 2 de junio del 2021. Esta opción, si requiere o no catálogos, es precisamente para extraer los IDs de los catálogos a los que estamos descargando esto con la finalidad de beneficiar y de facilitarle a los usuarios de administradores de organismos garantes poder poblar una base de datos, una entidad de relación mucho más sencilla porque ya van a tener las relaciones a las que pertenece cada una de las columnas que arroja el Excel. Le damos clic en Ejecutar y aquí nos aparece un nuevo renglón que nosotros estamos solicitándole para el Instituto Nacional de Transparencia. La solicitud, aquí aparece el tipo de solicitud y aquí aparece el estatus o proceso en el que se encuentra y la fecha de ejecución. Esto lo que hace es que arroja un proceso a base de datos y extrae esa información para después extraer ese Excel, el cual ustedes van a poder ya administrar de una manera mucho más práctica esas solicitudes de información. Nosotros tenemos aquí, le damos nuevamente en Buscar, Descargar Información Masiva, damos clic y aquí nos aparece precisamente la que arrojamos el día de hoy que es el 2 de junio y nos aparece aquí ya el Excel para descargar. Le damos en Descargar y nos arroja un zip con todos los archivos que arroje la respuesta. En este caso solamente es un archivo porque no lo requerimos como catálogos y lo abrimos y en este archivo nos trae toda la información de tipo solicitud, folio, toda la información que viene desde el formulario del registro de información pública o datos personales. La fecha oficial de recepción, el sujeto obligado, la fecha límite de respuesta, el estatus, el nombre, el apellido del solicitante si es que lo escribió en el formulario, la dirección si es que solicitó que le enviaran notificaciones a través de la dirección, la respuesta, cuál es la última respuesta. Aquí son todos los datos de los recibos de pago, si es de que ya tuvo una respuesta de recibos de pago. Y una cosa muy importante es la descarga de los adjuntos de la solicitud. También ustedes en este apartado van a poder descargar el adjunto si es que tiene la solicitud. Van a poder descargar el acuse de la solicitud y van a poder también descargar, en este caso, el archivo adjunto de la respuesta si es que lo tuviese. Y hasta aquí el menú de descarga de información masiva dentro de Cisai 2.0.